Cuando dieron nombre a su último disco, nadie sabía muy bien su significado. De hecho, nadie se ponía de acuerdo en cuál era la pronunciación correcta. Por ello, la banda podría estar replanteándose cambiar el nombre de Milo Siloto. Lo ha admitido el propio Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay, en una entrevista concedida a Good Morning America. Según Martin, el nombre de su quinto álbum de estudio les está suponiendo un impedimento para promocionarlo alrededor del mundo. Y es que si bien Milo Siloto ha sido recibido de formas diversas, no todo le ha salido mal a Coldplay con este disco. Su concierto o presentación lo hicieron en Madrid, pero gracias a que fue retransmitido en directo por YouTube, consiguió que millones de internautas lo siguieran desde cualquier parte del mundo. En cuanto a los sencillos, han tenido un gran éxito. Every Teardrop is a Waterfall vendió 85.000 copias en su primera semana en la calle. Por su parte, Paradise alcanzó la primera posición en el UK Single Chart. She expected the world, but it flew away from a reach, and the boat is catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!